Y bien amigos de www.tachinanews.com, así luce San Cristóbal, el día de hoy, martes, luego de decretada la cuarentena generalizada para varios estados del país, varios estados de territorio venezolano. Así luce varias alcabalas móviles, apostadas en diferentes sectores y movilización muy poca de transporte público. Pero los organismos institucionales, los organismos públicos, han cumplido con el cese de las labores, cese de las actividades en territorio tachinense. En diferentes regiones, pues, en diferentes sectores del municipio de San Cristóbal hay alcabalas móviles que están obligando a los transeúntes a utilizar su respectivo tapabón. Para www.tachinanews.com, Zaid Cárdenas.